hola qué tal mis amigos cómo estamos bien qué bueno voy a mostrarle la importancia de lo que es mover pegar después de abonar es importantísimo miren aquí por ejemplo tenemos estos todas estas rayitas que se están regando ahorita como pueden ver por ahí se logra apreciar el mal que nosotros utilizamos abono orgánico mal que ya lo he mencionado en muchos vídeos como repito en este caso este abono necesita tener contacto con el agua para poder iniciar su enriquecimiento al suelo las raíces y bien ahí pueden chequear ustedes que hace poco sobre un vídeo donde estábamos abonando por ahí está el abono bien este el agua agua mucha agua la verdad es mucha agua tiene que estar en posarse para que se diluya el mal que vamos a ver por aquí si podemos entrar y ver qué sucede pero no quiero terminar patas arriba así que vamos a buscar un mejor lugar también mencioné sobre el deshiervo que es muy importante en el deshiervar antes de abonar para que no no se coma el abono pues la mala hierba cierto entonces tenemos aquí el abono mal que por aquí miren esa color cita medio marrón oscurita y por aquí vamos a chequear este es como empieza a botar ese líquido medio marrón así como café esa es la activación miren aquí como empezado a miren en la color como cambia el agua ese medio café medio cocacola este es lo que va a enriquecer a nuestras raíces aparte tenemos que echarle siempre cerca a la al sistema radicular pues no en este caso nosotros hemos empleado más o menos 50 centímetros 40 centímetros 40 centímetros para que en la raíz pues lo busque lo encuentre y se meta un festín y ya estamos robándole mucho por acá tengo creo que seco para que lo vean siempre he mostrado tenemos frutas mucha exploración este es en seco miren vamos a mojarlo a ver qué pasa así primero ya algo está pasando dentro de mi mano es como si burbujear ahí miren muchas burbujas y poco a poco va empezando a soltar hay abonos que son de prolongación mucho más tardía o sea sueltan de poco en poco los nutrientes eso realmente son un poco más caros más caros más caros entonces necesitas abonar ya con menos frecuencia porque se va diluyendo muy suave muy lentamente listo el abono mal que en realidad de nosotros nos está dando buenos resultados ya un poco tiempo más también vamos a concluir ese experimento para ver este en sí el resultado del 100% pero de momento vamos muy bien entonces lo que trataba este vídeo es primero el deshiervo importante ya el segundo el abonado y tercero y muy importante el remojado tiene que remojarse muchísimo para que empiece a descomponerse de descomponerse no va a diluirse este tipo de abono si lo requiere bueno ahí están las pitajayas muy bonitas tenemos esquejes que saben en venta en promoción esquejes por ejemplo ya de fruteros hay desde 10 centímetros están un sol de 5 a 10 centímetros luego hay de 10 a 20 centímetros que están los soles son pequeños también son productivos también llegan a lo que demora un poquitito más que un esqueje normal ok pero claro la inversión es mucho menor mucho mucho menor este es un esqueje por ejemplo de 20 centímetros el cual estamos ofertando como repito demora solo un poco más la brotación es lo mismo tienes que juntar y sembrarlos y no pasa nada bien estas son plantas ya productivas miren por acá botón floral un botón floral muchos botones colorales que ya se avecina en esta temporada que será esto es una orange perú pero está lleno de hormiguitas de casi un brote parecía un botón floral pero no no lo es ya estamos esperando con ansias la floración de orange perú en esta parte ya tenemos en el otro campito pero aquí es donde lo anhelo con todo mi corazón y bueno a esta parte falta regar ya será una parte de arriba a la falta de la parte de acá abajo y por estar grabando pues no estoy llevando el agua como se ve esto de acá es una fiscal grafiti siempre salen este tipo de esquejes que es lo que ofertamos hay personas que no desean hacer una inversión tan grande y pues este se animan por este tipo de que no es malo como repito todo sirve dijo alguien por ahí aquí miren estos esquejes de 20 centímetros y estos esquejes pues llegan a producir sin ningún problema mira ya brotes pequeñitos pero aún así votan muchísimos brotes miren aquí miren estos y ahí están bueno ahora sí me despido yo sigo con la regada porque lo amerita chau amigos cuídense